Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Seguimos con estas entrevistas de liderazgo auténtico que comenzamos hace un par de semanas y que afortunadamente las visitas que hemos tenido de ustedes han resultado bastante exitosas. Hoy estamos con Ciña. Ciña, muchas gracias por habernos recibido en este espacio que tienes antes de un partido importante para ustedes. No, con el gusto de siempre agradecido por la oportunidad de platicar. Muchas gracias. Muy bien. Ciña, lo que estamos haciendo en estas entrevistas es justamente tener esta conversación con líderes que tienen detrás una autenticidad, que practican el liderazgo, que lo viven a diario. De tal manera que hemos elaborado una serie de preguntas. Vamos a ir trabajando en Carlos López y si sube otro nuevo, pues te vamos a descubrir. Ahí vamos. Venga. Ciña, la primera pregunta que tengo para ti. ¿Cuándo, Ciña, o dónde? ¿Cuál fue el instante en el que te diste cuenta que tú podías influir a los demás? Bueno, yo creo que siempre ha sido la idea de que el trabajo es el que habla por uno. Yo no soy mucho de las palabras. El tema de las palabras, el viento se las lleva. Soy más del lecho. Si yo pongo un ejemplo con mi trabajo, mucho más fácil que la persona pueda copiar lo que se hace para mí. Sí, sí, sí. Definitivamente trabajo habla cada uno, ¿no? ¿Tú recordarás el primer instante en el que tu trabajo te llegó a que la gente te diera, ya sea de niño o posible ya de futbolista? Sí, curiosamente hace unos momentos desayunados que tenemos como compañeros, estamos hablando justo de eso, de la niñez, de cómo empezaste, de cómo empezaste a hacer cosas a veces diferentes de los demás amiguitos que he tenido desde la infancia. El enojarse por perder el partidito del barrio, el llamar la atención, aunque tuvieras 10 años de edad, llamar la atención a un compañero, con un ojo, con una forma de ver en ese entonces el futbol diferente, a pesar de la poca edad que teníamos, pero ya teníamos ese nivel de competitividad diferente a los demás, por creer que esa era tu profesión. Todavía tenemos 10 años, pero al final de cuentas teniendo en la mente que querías ser jugador profesional. Claro, o sea, para ti el futbol representaba algo serio, algo que querías hacer de manera formal. Sí, en ese entonces obviamente era un sueño, un sueño que de a poquito finimos construyendo y estar bien, yo iba a hacer las cosas serían muy para bien, pero yo soy el que todo empieza por soñar, soñando obviamente, después vamos a tratar de plasmar un sueño en la realidad que hoy llega a saber de poder plasmar como futbolista profesional. Sí, por supuesto. Señor, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Si tienes la oportunidad de revisar y tener una cámara o un video de tu vida, ¿cuál ha sido el momento célebre de Señor? Yo creo que juntando las dos carreras, más o menos las dos facetas de la vida, personal y personal, se dio una etapa muy bonita en mi carrera en la presión familiar, que fue el nacimiento de mi primer hijo, después de tener casi 10 años buscando y no teníamos la fortuna de que llegara, pero por algo los tiempos de Dios son exactos. Lleguen en el momento exacto y en el momento en el que tiene que llegar, no hay que precipitarse, simplemente persistir, no desistir. Eso es importante. Se dio una etapa muy bonita porque en ese entonces estábamos en Toluca, se embarazó mi esposa y justo en términos de ese torneo quedamos campeones, tuve la oportunidad de ser el mejor futbolista del torneo, y a los dos meses nació mi hijo, entonces eso fue un momento cumbre en mi vida, en el cual no siempre se acuerda. Se juntó todo, ¿no? Se juntó todos los elementos. Las dos facetas de la vida se juntaron, así es un momento en realidad en la vida de uno, que la verdad es algo que lo tengo muy presente. Bebete, ¿cómo nos platica Ciña aquí, el doctor de la persistencia? Si bien es cierto, llegas a este momento, los primeros, 10 años detrás, y 10 años detrás en saber que va a venir, allí estamos, allí estamos. Es que todo en la vida, por lo menos uno piensa así, ¿no? Obviamente toda la gente que no puede estar viendo, que llegue a entender la forma en cómo lo expresamos, es en el trabajo, es en la vida personal, es en tu vida personal, es en donde sea, ¿no? Si no persiste, pues nunca vas a alcanzar. Yo creo que todos los días es una óptima oportunidad para seguir demostrando que estás apto para hacer tu trabajo, y estás apto para ser el vida de tu familia, para ser una persona que puede entretener a los demás, con cosas positivas. Cierto, cierto, cierto. Muchas gracias por ponerlo de esa manera, Ciña, porque en ocasiones muchas veces pensamos que liderarnos solamente depende de un rol, y no, si eres líder en todos los roles que son adictivos en la vida, como padre, como hermano, como en tu caso, como jugador de fútbol, etc. Yo creo que lo más importante todavía aún es el poder llevar ese liderazgo en tu casa, que es, yo creo que hoy en día el mejor de los ex que pueda tener un padre de familia es ver tus hijos realizados, ¿no? Yo creo que todos los días es una buena oportunidad para que tú puedas demostrar en tu hijo para bien, que ellos entiendan que la vida es más fácil, la vida de todos los días te da el parámetro para saber dónde estás pisando y qué es lo que quieres de ti mismo. Oye, Ciña, ¿te haré te dar la moneda? Es decir, aquella vez en tu vida que por alguna razón te has equivocado, que has vivido un momento de frustración, dependiendo o no dependiendo de ti, ¿cuál ha sido el aprendizaje que has sacado de ese momento? ¿El momento complicado? Sí, el momento complicado. Pues entender que, obviamente, uno no tiene frases o has escuchado, todo pasa por algo, todo pasa por algo, y está en cara de quien tomando lo positivo y dejar lo negativo allá. El momento más complicado fue un problema de que se juntaron otras dos veces. Como dije, para bien ahora pasaron dos cosas malas en mi vida. ¿Qué? En lo cual, primero perdí a mi padre, regresando de enterrarlo. Llego acá y me encuentro con una noticia de que tuve un problema de golf. Y supuestamente el viejo consumido algo. Resulta que en una concentración de la selección mexicana comimos una carne y esa carne resulta que tenía una sustancia que tiene la endulterola. Claro. Y sin saber ni qué estaba pasando, todavía con el shock de la perla de mi padre. Claro. Tuvimos que pasar dos meses con eso, que fue, yo creo, el peor episodio que tuve en mi vida. Sí, sí. Es una etapa muy complicada para mi familia y para mí. Sí, sí. Pero, como dice, ¿y niño? Cuando uno tiene la tranquilidad de que tu conciencia sabe que no se hace nada malo, pero estabas, de cierta manera, estabas tranquilo porque ya sabiendas de que no se hace nada malo, ¿no? Claro. Y encima tenía la situación de una pérdida muy fuerte, a lo cual también decía, pues, ya perdí mi padre. Eso cree que me va a afectar, eso no me puede afectar. Eso tiene que ser un aprendizaje y encontrar los mecanismos para saber si estás fuerte realmente mentalmente hablando y qué tanto estás protegido por tu familia, qué tanto realmente tienes buenas amistades que te puedan informar. Pero son momentos claves en tu vida en los cuales, afortunadamente, siempre me mantiene una postura de decir, el que no debes, no debes, ¿no? Si no le cuentas, yo sé lo que hice, qué he querido hacer. Nadie me puede señalar y decir que si es una cosa mala, ¿cuál es otra vez esto? Por supuesto. Además, también esas ideas, lo que mencionas, es también muy importante. ¿Cómo un líder se acerca también a la gente? ¿Un líder no tiene que ver con que siempre es el grande y tiene que estar alejado? Al contrario, no acercarse, en este caso, a la familia o amigos, principalmente, que hay una de esas necesidades. Yo soy de la idea de que, como acabas de decir, no somos quien para juzgar o mucho menos señalar mal, ni tampoco decir que somos más que nadie. Siempre vas a aprender de la persona, a ver, tú te estabas una señora aquí haciendo la limpieza, estabas volteando a verle la cara, ¿no? De felicidad, porque quizás está viendo a alguien en público, o estamos haciendo una entrevista, para ella es algo diferente. Exacto. Y estás aprendiendo que a ella le causa algo. Exacto. Entonces, son momentos que tú vas aprendiendo las emociones de cada quien, vas aprendiendo de las personas que van pasando lo que va a ver por algo, lo que no va a ver. Entonces, uno está para aprender de quien sea, siempre y cuando uno lo quiera aprender. Por supuesto. Uno está lleno de aprendizaje. Siempre te va a servir para el bienestar familiar, el bienestar personal, el bienestar profesional. Depende de cada quien lo que quiera absorber como una esponja para que te sirva el objetivo. Bueno, fíjense, de nuevo, Sinha, lo que les está enseñando, cómo es observador, cómo a través de esta mente de observar puedes aprender. Si tienes los ojos abiertos, que ya hay un aprendizaje, si no los tienes abiertos, no lo vas a pasar, vas a pasar de largo. Sinha, ¿quiénes han sido las dos personas en tu vida que más han marcado tu liderazgo? Pues yo creo que mi madre ha sido una persona muy perseverante, que tiene una fortaleza que quiero que ha dado, una persona que todos los días demuestra cosas fuera de lo que fue. Yo creo que es la primera. Después hay mucha gente que ha influido en mi vida personal, en la carrera como fútbolista también. Decir de uno nada más sería como no ser tan agradecido a los demás. por eso me reservaría decir en su trabajo, en su, en cierta manera, un poco más callado, pero obviamente aportando su granito de adivino para que todo pudiera fluir. pero yo creo que mi madre es una gente de vida. se siente, se siente, y gracias por compartir lo que nos acaba de decir, porque se siente la emoción cuando la tiene tomada. Se ve que, que hace todo un repaso de todo lo que ella vivió para que te diera esta fortaleza que tú tienes al día de hoy. Sí, te emociona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, es el trabajo de todos los días, ver las dificultades que te vas encontrando. Yo hoy en día, todo de maravilla, perdí el día de ayer, la presentación mía, a ver, para lo cual veías la forma como se transformaba en miles para llegar conmigo a la mesa, y hoy en día, pues, no, cada vez que se acuerda, pues, llega ese tipo de emoción, pero, con mucha alegría, con mucho agradecimiento a Dios, por, sí, claro, por dar una oportunidad de hoy en día, poder, servir de mejores cosas, por darle la alegría y la bendición de, de tener un pecho para vivir, de tener comida en la mesa, y eso es lo que va a decir siempre a Dios, y tal vez en cuanto se siente el poder de bendiciones para seguir trabajando. Totalmente, totalmente, fíjate que mi mamá, mi mamá, comparto contigo ese escenario de que mi madre vio para la enfermería, pero en cuanto se casó y tuvo hijos, dejó la enfermería, y resulta, me tocó la oportunidad de tener, de empleo, estudios profesionales, hasta maestría, o mi madre siempre me dice, tú tendrás mucha maestría, pero aquí en la casa, la que sabe administrar el mejor de ahora esto, soy yo, es increíble como las madres se dan un hogar, es impresionante, se reparten hijos, el esposo, en absolutamente todo, lo que tú dices, realmente es algo, es algo muy relevante que nos ha mencionado. Yo creo que si hablamos con 20 gente, ahorita que ustedes aquí, van a mencionar prácticamente lo mismo, porque las madres tienen ese don de sobresalir sobre las demás personas, ¿por qué? Porque desde chiquilla aprendieron a manifestar esas debilidades para encontrarnos juntos, en lo cual cada hijo se puede mover, y además tener la paciencia para llevarnos de la mano al camino. Por más diferentes que seamos, si tú consideraras como futbolista, imagínate que toda tu vida ha sido un entrenamiento, desde niño, que comenzaste a tener esta inquietud del fútbol, inclusive desde años, hasta donde estás en el, ¿para qué estás listo de triunfar contigo? ¿Qué es aquello para lo que crees que te estás preparando y decir, estoy listo para eso? Mira, yo estoy preparado para lo que venga, porque de la mano del fútbol, pues, a veces soy medio, medio rápido, pero el fútbol te prepara para muchas, casi toda la vida, la disciplina, la entrega, la perseverancia, la entrega, la entrega, la entrega, el trabajo en equipo para mí siempre ha sido fundamental, tanto en la familia como en la carrera. El trabajo en equipo, siempre dependemos un del otro para que sea un buen equipo y el barco llegue a buen puerto. Preparado estoy para tratar de el mejor y el mayor éxito que pueda tener es ver mis hijos bien, crecer bien y eso es para que lo que estoy preparando, para tratar de llevarlos a un lugar, es lo que pido a Dios en el nivel de la inteligencia necesaria y la preparación para poder saber guiarlos por un buen camino, deja tú el éxito que puedas tener dentro de tu trabajo, pero yo creo que el éxito familiar es lo que me da que puedas tener la vida. Bien, bien, bien. Gracias, Inya. Ahora, Inya, ¿cómo evocas lo mejor de ti cuando hay momentos difíciles? Cuando a lo mejor no te sientes de todo bien para jugar, digamos que te da la gripa, no sé, que de pronto sale de tu control, ¿no? O en momentos en que el partido no va como tú quisieras o en casa también, ¿no? De pronto hay situaciones que no van como tú quisieras. ¿Cómo evocas lo mejor de ti en tiempos de tu lunes? Mira, dentro de mi trabajo lo que hagas es lo que te platicé hace un momento, ¿no? Yo trato de que mi ejemplo con acciones, porque practico todos los días con los más jóvenes o incluso con los que están a la par de la edad, yo estoy un poquito más arriba. Pero siempre les comento lo mismo, el trabajo en el equipo es lo que hace un equipo fuerte. Y, por ejemplo, si yo soy el mayor, pues si yo quizás tenga ciertos liderazgos en algunos, yo trato de que el equipo sea con hechos, porque yo tengo que correr para acá, yo tengo que hacerlo para que los demás me leen y hagan lo mismo, en diferentes posiciones, obviamente, pero... Y en estar aventando, gritando, dentro de un partido, por ejemplo, hablando de fútbol, a veces no hay la madurez necesaria para entender que el grito es para bien. O sea, hay que saber a quién gritar y a quién decirle de manera más suave para que entienda el concepto de lo que estás haciendo. Pero yo soy siempre la idea de que el hecho habla más que las palabras. Entonces, es lo que trato de hacerlo todos los días mientras Dios me dio vida es lo que trato de hacer. Porque los ejemplos se dan con hechos, no con... Yo puedo hablar mil cosas, pero de aquí se van las palabras y el viento se las lleva y no quedó nada ahí plasmado. ¿Me explico? No sé lo que trato de hacer. Por más que me sienta mal, por más que tenga valores, trato de que los ejemplos con hechos que queden ahí plasmados y que el chavo vea. Y yo me escucho y de repente, no, si tiene esa edad ya sé eso porque yo no lo puedo hacer. Sin querer dicen. Sí, sí, sí. Entonces yo me pongo contento, ¿no? Porque escucho algo y digo, bueno, por lo menos me voy a retirar en cinco o seis meses y sé que algo te dejaba... Por supuesto, qué bueno. Además, qué combinación tan interesante nos estás compartiendo, Sinia, porque todo comienza con un sueño, ¿no? y estamos llegando a decir, qué bueno que comienza ahí te lo demuestran con hechos, ¿no? O sea, te rizan en algo que se vea palpable para que tengas un beso en ejemplo. Ahora, Sinia, ¿has descubierto una fórmula ganadora? Es decir, ¿sabes qué elementos te llevan a ti a sentirte ganador? ¿Y qué elementos por ahí también de pronto como saboteadores, ¿no? cuando de pronto sabes que tienes un pensamiento y si no, no hago nada. ¿Es una fórmula ganadora, sí? No, es que a veces todo se resume en lo que te acabo de decir. Yo soy muy partidario del trabajo, de un trabajo todos los días para ser mejor. Aunque todos me digan que hoy en día es que tiene 39 años y ya no da pa' mal. Yo trato de demostrar lo contrario. Si yo estoy acá todavía es porque todavía siento porque todavía tengo el mismo medio que teníamos hace 20 años atrás. Siento el mismo compromiso por trabajar, tengo el mismo compromiso para todos los que están en mi lado. ¿Es importante ganador de hacerse? Para ahogar. Para ahogar. De la mano los que están conmigo. Si yo soy la idea otra vez te repito, el trabajo en equipo es fundamental para que un grupo de trabajo pueda salir adelante. Tanto en el fútbol como en una empresa, como en una vida familiar. Si no estamos de la mano, si no remamos el barco para el mismo lado, el barco va a terminar y ir para diferentes lados. Claro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Mi fórmula. Mi fórmula ganadora es el trabajo en equipo. El trabajo de buscar siempre día con día perseverar para ser mejor. Pero se mejora entre todos. Yo no puedo agarrar una bandera y decir yo. Yo siempre trato de cambiar el yo por nosotros. Nosotros para mí es más importante. De nuevo, fíjense, fíjense a las personas que me están haciendo el favor de verlos. La importancia de tener un liderazgo y una fórmula sencilla como lo dice SINA. Trabajar. Trabajar en equipo. Más allá de las fórmulas que pudieras tener o los modelos de liderazgo que existen, que tienen la investigación y que son bienvenidos. Pero en realidad que hace todo se les sube trabajar. Trabajar en equipo. Sí, como bien lo mencionas, siempre hay diferentes maneras de liderazgo y diferentes maneras de ganar. Yo no estoy tan preparado como Marco que tiene otras diferentes formas de ver y ver algo. Lo mismo se les sube en algo muy sencillo. Pero a la vez, tanto tú como uno cree que siempre dependemos de alguien que te apoya, que te eche o no. Con un comentario, con una observación que pueda hacerse. siempre es bienvenido que alguien que te va a decir sinceramente las cosas que te lleguen de hoy que estoy viendo eso por acá. No vayas por ahí porque a lo mejor está interpretado. Siempre hay una manera de que alguien te pueda apoyar y que tú tengas la mente abierta para aprender. Me sigo totalmente contigo. Sina, ¿cuál es tu sueño de vida? ¿20 años donde te ves? Pues yo quiero verme viendo a mi hijo digo a mis hijos, perdón. Realizados. Es el sueño que puede tener uno más grande. Ese sería mi mayor éxito. Pero sobre todo estar tranquilo sabiendo que le diste cosas palpables, armas, para que se pueda encarar lo que viene en la vida muy bien en esta náfaga. Ese es mi mayor sueño. Ahora, Sina, ¿cómo logras balancear tu vida personal, tu vida familiar con tu vida profesional? Desde que me casé con mi esposa le producimos los puntos muy claros. Por favor, es un constante cambio de ciudades, un constante cambio de emociones. Desde el momento que me casan como turista se dice que hay muchas cosas que no es de la vida normal. y ya. Entonces, afortunadamente mi esposa se adaptó muy bien a ese sistema de vida. Es una situación porque hay muchas concentraciones, ya que es algo cual si no llevas de la mano una vida popular que te de tranquilo que llegues a tu casa a descansar, a pensar las cosas bien y que también no discurses de esta parte, la parte familiar, que es más importante para que te mantengas en tu trabajo. Encontramos ahí una cierta manera de vivir abierta, clara, sano, de lo cual son 15 años de casado que hemos llevado muy bien, tres hijos y yo me encontraba esa fortaleza yo y mi esposa, mi esposa y mi a lo cual nos hemos apoyado. Me casé y desde que me casé vivir a gracias a Dios y a gracias fue un presente. Entonces, han sido 15 años muy bochosos un equilibrio bastante bueno dentro de mi carrera pero sobre todo en mi carrera. ¿Qué crees que te sale mejor o lo que hacen mejor? ¿Inspirar, guiar o influir? Yo creo que de cierta manera influí en mi forma de ser. Ya te fue a la cancha en algunas personas. Mis hermanos que realmente tienen un concepto como mencionas de influir en ellos de pensar de tener la tranquilidad de que podamos practicar y decir cuando uno se equivoca no te hace más ni menos que disculpas. En realidad de reconocer sus errores siempre ha sido o he escuchado de muchos líderes como tú o de otras personas que tú. Reconocer tus errores es la principal virtud de un ser humano. Yo creo que influí mi forma de ser por lo menos en lo más allegado. No puedo hablar de un contexto general porque he escuchado bendirse a Dios en muchas cosas buenas. Precisamente hace 20 minutos atrás una persona se me acerca agradeciendo lo que he dado a favor. eso es padre es bonito que alguien se acerque a cosas bonitas como también se acerque y te critican que eso es muy aceptable y agradezco siempre sus comentarios también porque te hace mejorar como persona. Yo creo que influenciar a las personas con mi trabajo y con mi forma de ser fuera de la cancha ha sido de cierta manera algo más palpable. Lo más palpable por supuesto sí definitivamente y como lo mencionas cuando hay que influye es algo que tiene el ejemplo hasta que pone el ejemplo hacia los demás pues queda efectivamente tu mayor fortaleza así que tiene estos conceptos que te mencionaba. Ahora como futbolista que en este caso es tu profesión señor ¿cómo continuas potenciando tu talento después de tanta experiencia después de la buena selección de diferentes entrenadores como tú dices de críticas positivas como lo de ti en este año todo empatado ¿cómo sigues potenciando lo que tu pasión como la sigues de en año? Siempre dicen que mientras tengas el mismo el nervio de cuando empezaste es porque todavía sientes jugar al fútbol yo sigo con el mismo la misma situación cada que hay partido siento el mismo nerviosismo y es que en la parte siempre es la misma de cuando tenía 18 19 años ¿cómo potenciarlo? pues buscas hoy en día a los 29 años obviamente tu cuerpo ya no responde igual ¿no? ya hay la violación ya hay situaciones de lo cual hacías antes que hoy no podías hacer cambiar cambiar hacer tus hábitos de tu profesión a lo cual para mantener un cierto nivel y seguir dentro de una competencia fuerte que es el fútbol hoy en día más que nada porque hoy en día es muy dinámico muy difícil trata de trabajar esas debilidades que puede llegar con gente extra hoy en día si no tienes un trabajo por ejemplo el día de hoy que no especifica dentro de lo que tú tienes pensado que tienes que trabajarlo aparte para tratar de condicionar tu cuerpo a estar a la competencia de los chavos de 25 de 28 años y después está lo que tú tienes nada además de lo que Dios te dio pues seguir aprendiendo los demás cuáles son los movimientos que nos pueden molestar cuáles son los movimientos que atingan una persona que te da para salir del arco claro pero tienes que observar tienes que volver a hacer una retrospectiva de lo que fue tu carrera que te ha dado que hoy ya no sirve entonces hoy tienes que perfeccionar cosas nuevas para que te puedas seguir dando que bien me parece extraordinario el comentario que haces porque como todo llega un momento tienes 25 y hay una manera a través de una dinámica a través de una manera de que te puedes mover y la llevas tienes 30 cables tienes 40 cables entonces ¿cómo el liderazgo finalmente también va moviéndose acuerda al momento que estás viviendo? si pues la vida es así es un constante cambio y el fútbol como tal es una constante de aprendizaje hay mucha competencia hoy en día al cual si no estás a la altura no puedes competir ¿hay algún jugador que tú admiras en el mundo en el mundo como señor? si hoy en día mucho admiramos a Messi a Mar a los principales jugadores que hoy en día se ven yo un jugador que lo admiré toda la vida que se llama Sito un disco en brazito eso ha sido bien máximo a nivel profesional claro si lo recuerdo bien tenía para mí una configuración de disciplina y alegría al mismo tiempo para mí así es como lo recuerdo fue un tiempo muy disciplinado todo superado si total totalmente hasta la fecha no ha tenido un solo malo tiempo no claro porque si me gustaba como jugaba y además como llevaba su vida para mí era bueno no ayer sin sin ni 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 una buena conclusión eh Sinha también nos decías que que había la capacidad de practicar con jóvenes o de practicar de practicar y les compartes justamente de tu experiencia ¿no? ¿cómo despiertas su mentalidad ganadora? ¿qué les dices? ¿cuál es la frase que les dices para explicar esa chispa? yo siempre vuelvo al punto al punto de no creer demasiado que yo es más importante que nosotros tanto del medio futbolístico siempre está mucho alegre de que creemos que fue uno en el equipo vencedor o por el otro o por el otro no creo que sea así hay un conjunto de factores al cual influye demasiado en el equipo vencedor yo lo que puedo siempre es el trabajo y tu actitud hacia las personas tu actitud hacia hasta la que te ponen a hacer yo no puedo ser una persona conformista no puedo conformarme con dos partidos iguales yo tengo que conformarme el día que me retire y que diga yo deje ese legado yo no puedo conformarme nada más porque hice un buen torneo ayer el futbolista es una constancia diaria pues si yo ayer hice un buen partido hoy tengo que hacer lo mejor todos los días es un constante aprendizaje en el cual si te conformas con ayer o hoy ya no sirves todos los días tiene que ser mejor lo que fuiste ayer y rodearse de gente que te inspire en cosas buenas no te rodeas de gente que te diga es que no te pone porque no te cae bien eso no existe eso para mí no existe el trabajo el rendimiento es el que habla por ti no porque caiga bien o mal a una persona no te va a poner ahora tu hora hablando de tu bolsa es como una empresa yo no puedo decir que es más o menos que una persona si no has tu rendimiento no ha demostrado tu rendimiento no ha demostrado correcto totalmente correcto todo eso es parte de tu ser tu rendimiento el rendimiento es el que habla por ti de nuevo fíjense gracias señor por supuesto y de nuevo ejemplo es lo que nos estás poniendo y que nos estás compartiendo muy prácticos eso es lo que necesitamos justamente que la gente vea insistimos que bueno que en su momento hay gente que puede seguir modelos de leas fenomenal pero la realidad es esta la realidad del hecho que tú digas a ver rodeate de gente que te va a infusar ya sea con crítica de que te equivocaste o con crítica de que hiciste algo muy bien pero te va a impulsar y no te dejes llevar por esa gente que de pronto busca hacerte menos o que te autoestimes o que te autoestimes eso es importante fíjense quiénes son tus amigos quiénes son tus colegas quiénes están alrededor de ustedes si me déjame entrar un poquito los secretos de ti como líder cómo despiertas tu espíritu de grandeza es decir qué haces en el oscurito qué haces contigo para decir yo siempre salgo y voy por todo ¿tú tienes alguna frase o algún boleto o algún boleto o haces algo en especial? no, mi inspiración siempre ha sido mi familia yo, cara que me pongo a hacer algo desde que estaba contento desde mi familia mis padres mis hermanos cuando vine a México voy por ellos no voy por mi sueño de futbolista había necesidades había situación de lo cual obviamente está el sueño de ser futbolista es lo que todo suena pero además de eso estaban las necesidades por eso yo digo que la familia siempre es el posto es lo que tú quieres decir quizás uno más o menos pero la familia siempre está ahí pasa lo que pasa está ahí cada que entro a una cancha o cada que entro a una plática como decías a un chavito a platicar o sentados comiendo cenando con algo lo que trato de decir es enfócate en hacer las cosas bien pero sobre todo que eso que hagas transmita a los demás que lo haces con compasión que realmente te gusta hacer pero mi bastón para toda la vida ser mi familia ahora mis hijos mis cosas siempre se ve hay algo que me quedó grabado de un video que vi de un grado decía la persona agarra un examen la maestra lo entrega y lo agarra y lo hace así la maestra agarra el examen lo ve lo regrese le pone un poco un buceo ¿qué pasó? la maestra le dice nunca entregues un trabajo si no has puesto todo tu corazón en el aire si vas a entrar a trabajar y no dejas realmente lo que es tu corazón quizás sangre ya se lleve pero yo creo que la pasión con que lo haces siempre va a representar mucho más y vas a tener mucho mejor resultado cuando lo has entregado entonces se trata de hacer todo lo que hago sea entrenamiento sea ya compartido si algo pido adiós que nadie me diga que soy muy flojo porque no hago las cosas como realmente se merece ese momento de entrega de disposición es lo que trato de tener mi experiencia muchas gracias en el siguiente año a corto plazo ¿cuál es tu siguiente reto? tú tienes ya título personal en la sección en la sección en la sección he terminado bien mi carrera yo tengo contrato hasta mayo y al parecer de mayo es el final de una carrera como futbolista mi reto principal es terminarlo con dignidad con competitividad entregando siempre lo mejor de uno que no se vea una persona de caída que no se vea una persona que está terminando más por terminar su carrera quiero seguir competiendo hasta el último día que me entrego con profesional ese es mi mayor reto dentro de mi carrera creo que eso sería lo más importante para mí como persona como profesional conseguir hasta el último día de mi vida evolucionar para poder llegar siempre al máximo eso es mi mayor reto que los dolores me dejen terminar como debe de ser competiendo al máximo que los que están a mi lado o que sea de la oposición no se sienten que siempre hay alguien ahí competido vamos a terminar con un par de preguntas a razón de la ensaga que tú nos quieras compartir al final que tienen que ver justamente en este caso con nuestro país por ejemplo cuál es la cultura del liderazgo que tú crees que debe de utilizar este país cuando hable de más ruido del liderazgo general que nos incluye todo eso deberíamos empezar por la transparencia que todos los mexicanos podamos entender que solamente de la mano podemos salir adelante si empezamos con el mal chino que de repente pasa acá que en vez de impulsarlos a los nuestros les damos para abajo es complicado un país salir adelante de esa manera en este ejemplo es a nivel deportivo a nivel político a nivel empresarial todo eso lo tenemos que quizás como tal es decir somos mexicanos como tal tenemos que apoyarnos entre nosotros no podemos dar para abajo a los que queremos o a los que creemos que este país es rico en muchas pero en muchas cosas por lo cual tenemos que hacer un recuento y entender qué es lo que tenemos en este país no ser un país de primer mundo México tiene todas las posibilidades de ser un país de primer mundo en estructura a nivel empresarial a nivel cultura a nivel riqueza natural entonces ¿por qué no ser un rey de nuevo? solamente trabajar solamente haciendo las cosas de la mano y teniendo cada quien un escurritito de arena para hacer adelante hay mucha gente con una inteligencia sin medida ¿por qué no utilizar eso para bien del país? ojalá y entendamos y tengamos la conciencia de que solamente trabajando a eso a la conciencia y emplear a ese liderazgo que pueda tener mucha gente como Marco como gente que estudia todos los días para que primero pensando en la familia que te dice dar una mejor vida a tu familia pero por qué no expandir eso es decir una mejor vida para el país ojalá y entendamos y creemos realmente en los mexicanos que podamos ser de él correcto de hecho finalmente como tú lo dices es una familia más grande pero es familia al final del día con los mexicanos si me invitan ¿cuál es una pregunta? digo la verdad es que en los mexicanos los fotorólogos dicen que el mundo va a cambiar de manera el salto va a ser bastante grande mucho por la tecnología ¿cuál es el liderazgo que tú crees que va a existir en el mundo? ya no hablamos de México déjame te lo llevo un poco más a esa grandeza ¿qué te imaginas que esté sucediendo en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo no es muy complicado son demasiados años como para futrear obviamente los que estudian los que tienen mejor preparación para tener un margen de de en el mundo es mucho más fácil pero es que hoy en día ya no sé si va a ser liderazgo hoy en día es toda la base de poder cada quien se mide por quien es y por el poder que tiene entonces va a ser muy complicado que una persona pueda sobresalir si no tiene influencia si no es una persona que realmente tenga el poder de cambiar ciertas ideas dentro de una empresa dentro de un equipo de fútbol dentro de su cuerpo de familia si no hay un consenso general de que todos estamos para apoyar con el otro yo creo que va a ser muy complicado por lo menos yo me agradecerlo a decir cual va a ser el liderazgo el día de mañana quizás estamos sufriendo demasiado por lo menos yo no no te podría decir yo creo que el poder hoy en día es algo que está moviendo el mundo solo se rige por eso yo soy fulano de tal a mi se hacen estas cosas en mi como decir que esto va a predominar obviamente ades claro claro suya muchas gracias como te he dicho la verdad que necesite a favor de recibir aquí en el hotel de constitución se nota esa caridez mala que tienes en la charla que tuvimos antes de comenzar la entrevista y ahora el tiempo que estamos dedicando a quien nos está viendo suya un mensaje final que quieras compartirnos para todos los que nos están viendo no voy a aprovechar aprovechar para agradecer porque a veces son buenos para pedir porque yo soy un eterno agradecido de haber llegado a este país de haber sido 18 años ya de estar acá muy agradecido por todo por la carrera que me han hecho vivir por 18 años de trabajo y de haber conocido a mi esposa y de tener 3 hijos muy agradecidos pero sobre todo por el cariño que me han brindado la verdad que ha sido algo excepcional a lo cual me va empezando agradecer porque falta mucho por agradecer ya no quedo firmada al contrario solamente agradecer a toda la gente que esté viendo y las que no también mandarle un gran abrazo y desear que sepa día con día mejor para que todos podamos estar bien muy bien mire por arte de magia la luz justamente estamos terminando la entrevista como ustedes lo saben gente de Periscope estamos en vivo nuestra luz se acabó de apagar gracias a todos por estar en esta entrevista seña un ejemplo a seguir un ejemplo en la cancha un ejemplo afuera que nos dice que lo principal es su familia la persistencia soñar influir con el ejemplo y finalmente un liderazgo que en su momento estará sustentado en un poder de gran abrazo por sus partes muchísimas gracias seña por este tiempo no, 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 no no, no, no no, 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 no